Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esa es la misión de Gerencia para Todos, aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Queremos agradecer a todas las personas que visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también nuestra red social YouTube. Ahí están todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006, líderes en estos temas. Y estamos en el ciclo de conversaciones con los representantes en Venezuela de Dale Carnegie, con las licenciadas Jexabel Suárez, María Eugenia Briseño, Luisa Laya, Fabiola Fulcini y el señor Simón Horta, que por cierto, muy joven y ha participado en estos seminarios. Quiero hacer énfasis en el tema del contenido de los cursos y el origen, vamos a decirlo así, literario, de fondo de este sistema, que son los libros del señor Dale Carnegie. Libros como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Cómo disfrutar de la vida y el trabajo, el libro de oro de Dale Carnegie. Así que vamos a comenzar esta conversación con el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Importantísimo y esa conversación la vamos a tener con la licenciada Luisa Laya. Luisa, háblanos de este libro, ¿por qué es tan importante? Gracias, Rafael. Saludos a todos. Este libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es el libro fundamental de la filosofía Carnegie. En este libro, Carnegie comienza a escribir o a dejar evidencia de lo importante que es aplicar los principios de su filosofía. Principios que por demás son principios de vida y muy sencillos de entender, lo que no son quizás tan sencillos de aplicar. Danos uno para que hoy nos llevemos uno de esos principios. Te voy a dar el principio 5. El principio 5 es sonría. Es el principio más corto, más fácil de aprenderse y a veces más difícil de aplicar. Eso te iba a decir. Sí. Ahora, tiene una fuerza impresionante porque cuando tú sonríes, normalmente lo que sucede es que frente a ti se abre un espejo y a la otra persona no le queda más remedio que sonreír también porque pareciera que los músculos estuvieran atados al cerebro y apenas entra la sonrisa por sus ojos, se abre la sonrisa. Vamos a comentar eso también con el resto del panel que puede decirnos al respecto, por ejemplo, Fabiola Fulcini. Sí, los principios yo creo que son una bitácora para nuestro día a día y no siempre sabemos cómo lo vamos a aplicar o en qué momento, pero cuando te das cuenta los estás aplicando inconscientemente una vez que los has trabajado y que los has internalizado. ¿Cuál es el preferido para Fabiola Fulcini de estos principios? Yo diría que no el preferido, pero el que vivo, repitiendo, es el número uno, que es no critique, no condenen ni se quejen. Creo que es un ejercicio dificilísimo en estos tiempos, pero que hago el ejercicio consciente de... Mira, nosotros aquí hablamos siempre del fitness financiero, en otros programas que tocamos esos puntos, pero esto es como un fitness mental, pero que es difícil y hay que ejercitar esos músculos. Y quisiera también, por supuesto, que María Eugenia Briceño nos comente cuál sería el principio que mejor aplica o que le ha sido más útil de estos principios del señor Dale Carnegie. A mí me encanta el principio número 15 que dice que permitir que las personas sean las que hablen más, porque yo creo que una fortaleza de nosotros como líderes, y yo soy el pensador de que es una gran labor que tenemos en términos de formarnos todos y que todos entendamos que tenemos la capacidad de ser líderes, es justamente aprender de las cosas que las demás personas tienen que comunicarnos y que en la medida que somos capaces de capturar y aprender de las cosas que las demás personas tienen que comunicarnos y enseñarnos, pues estaremos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida y podremos seguir ganando amigos y seguir influyendo sobre las personas en cualquier ámbito que nosotros decidamos ejercer. Pero precisamente es el principio 15 y se permita que la otra persona sea quien hable más. Por eso queremos que Jexabel Suárez nos diga cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque a veces ganamos muchos amigos pero no tenemos influencia en ellos, o a veces sin tener amigos tenemos muchas influencias no positivas en ellos. Ciertamente, Rafael. Influenciar es una capacidad que vamos desarrollando los seres humanos en la medida que nos proponemos realmente mejorar nuestro entorno. Yo veo la influencia desde el punto de vista positivo como realmente una herramienta de poder sencillamente abarcar de una manera positiva sobre la base de lo que tú eres, lo que tú representas como líder. Y siempre vamos a hablar de liderazgo. Entonces, cómo influenciar en el otro tiene que ver en cómo tú te preparas para que las demás personas también mejoren. Tú tienes que estar preparado siempre para otorgarle al otro lo mejor de ti, bien sea como persona, como profesional, como líder. Y en este sentido, pues, influenciar a los demás tiene que ver en qué medida estás dispuesto tú también a dar absolutamente todo aquello que tienes para comunicar. Tus conocimientos tienen que ver con tu manera de hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Así es. Queremos también que Simón Horta nos hable de su experiencia luego de haber participado en estos programas. Simón, adelante. Bueno, antes que nada, un saludo. Y, pues, bueno, en primer lugar yo creo que lo que me trajo a hacer este curso, pues, es darme cuenta de que uno puede crecer de manera externa y de manera interna, pues, porque lo que enseña Dale Carnegie no es sólo cómo uno puede relacionarse con los demás, sino también le enseña a uno cómo manejarse en su vida diaria, a nivel gerencial, tratar de asumir el liderazgo en determinada actividad. También nos enseña a controlar las preocupaciones del día a día. Eso a mí me parece muy importante. Y muy bueno que tú lo digas, porque tú tienes cuántos años? Dieciocho. Dieciocho años. O sea que es importante también que los jóvenes manejan estas herramientas para que puedan construir una vida enriquecida y próspera. Claro, y justamente, además, uno como joven tiene muchas preocupaciones. La universidad, cómo voy a salir adelante, los amigos. En verdad, yo creo que especialmente yo hago mucho énfasis en eso, pues, me benefició mucho ayudar a manejarme. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.